La Junta Militar de Tailandia levantó este martes las restricciones a las actividades políticas impuestas tras el golpe de estado de 2014. Esta nueva orden allana el camino a las elecciones previstas para el próximo 24 de febrero. En la orden, publicada en la Gaceta Real, el Boletín Oficial de Tailandia, las autoridades golpistas indicaron que un decreto real deberá fijar oficialmente la fecha para los comicios en Tailandia. La medida elimina la prohibición a las reuniones de carácter político de más de cinco personas y permite a los partidos políticos organizar actos públicos y reanudar sus actividades financieras con fines políticos. Los comicios, cuya celebración ha sido aplazada varias veces desde la sonada, están inicialmente previstos para el 24 de febrero del año que viene, si bien aún no han sido convocados de forma oficial. Durante el último año, la Junta Militar levantó algunas restricciones a los partidos, a los que permitió reunirse e inscribirse en la comisión electoral y elegir a candidatos. El primer ministro y jefe de la Junta Militar, Prayuth Chanotcha, no ha aclarado si quiere postularse a un segundo mandato. De hacerlo, según una encuesta reciente de la Universidad de Rangshid, el 27% de los encuestados apoyaría a Prayuth como el mejor candidato a primer ministro, seguido de la líder de Poitai con el 18,16%. Prayuth se hizo con el poder en mayo de 2014 mediante un golpe de Estado incruento, cuando era jefe del ejército, para, según él, imponer orden y luchar contra la corrupción y las divisiones políticas en medio de protestas antigubernamentales.